Muy buenas mis Dracobitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la guarida, aquí estamos de nuevo en Stranger Things capítulo 3 Hemos tardado mucho, ¿vale? Tengo que decirlo, hemos tardado muchísimo porque bueno, se me ha ido la pinza completamente Hemos tenido una semanita muy cargada de trabajo, los torneos Al final se me iba yendo el salto al cielo y no he podido hacer ni la mitad de lo que quería Vale, a ver si me acuerdo ahora lo que teníamos que hacer Vale, algunos me aconsejasteis que el dinero me lo vaya ahorrando porque más adelante me irán dando objetos mejores Bonito muro Así que bueno, vamos a... ¡Ey, ey, 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 chaval! Vale, chaval, acabamos de... Acabamos de empezar la partida y nos estaba pegando mientras hablábamos, qué traidor Ok Que te devuelvan libros y lo encuentro, vale, lo que tú digas Vale, a ver, qué teníamos que hacer, qué teníamos que hacer... Pues no me acuerdo Creo que teníamos que entrar por aquí, ¿no? O algo de eso era La voz de la radio, capítulo 3 Efectivamente, teníamos que entrar aquí Ya no me acordaba, gente Madre mía lo que aguantan los rojos, ¿no? Madre mía, cómo se va... Así se maneja un bate de e-ball Tío, creo que en nuestra escuela está embrujada Estrellé uno de estos estúpidos carros de vídeo Contra la paraílo de esto Madre mía Guay, ¿puedo romper la vitrina? No, no puedo romperla, por supuesto Y así, señores, es como se abre Una taquilla rebelde ¡Ah, ah, ah! ¡Toma guantazo, chaval! ¡Que te mueras! Bien, gracias A ver si el puzzle estaba chupado, pero... ¡Uno de cinco! ¡Ah, que tengo que romper estas cosas! Debería estar en clase Pues, hombre, no quería decirte nada Pero ahora que lo mencionas Igual sí, ¿no? Esto... ¿What? Primero vamos a investigar por aquí ¡Eh, no! Esto está armado con una pistola ¡No, no, 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 no! ¡Una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, una mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la leche! ¡Madre mía! Vamos a tener que utilizar Una estrategia más sutil ¡Hostia, con el negro! ¡Anda, que son dos! ¡Uah! 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 ¡Ven aquí, Luigi! A ver, ¿nos ha visto o no? ¿Pero quieres verme? ¡Mira! ¡Estoy soltera! ¡Yuju! ¡Yuu! ¡Desgraciado! ¡Ahí va! ¡Me lo guantazo me ha dado! ¡Pero! ¡Oh! ¡Vale, gente! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Hala! ¡Me voy a gastar piedras! ¡Pero quieres disparar! ¡Pero quieres disparar! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Pero quieres disparar! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ey va! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Quitan un huevo! ¡Quitan muchísimo, gente! Y nosotros también. ¡Ahhh! Por fin. Bueno, vamos a ir rompiendo aquí las taquillas. Este me ha costado bastante. ¿Me estás vacilando? Ahora resulta que me he sobrado de vida. Sí, venga ya. ¡Bua! Esto es imposible. Esto es imposible. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido tanto corazón? Antes no había. ¡Eh! ¡No! Eso sí que es trampa, cabrón. A ver, hemos matado a uno de un solo golpe y al otro de cuatro. Ah, pensé que era un botón y es una tubería. Vale. Luigi, vete a tocarle las narices a otro. Colega, ¿qué tenemos aquí? Otra tarjeta. Llevamos dos. Muy bien. ¡Oh, qué pena! No se restauran. Igual debería haberlas dejado. Pues vale. ¡Jope! ¡Tres! Vale. Sí, debería estar en clase. Es cosa mía. Parece que haya una píldora ahí debajo del carro. ¡Wiii! ¡Hala! ¡Venga! ¡Ojo! Que hay una pared ahí destrozada. ¡Un libro! Ciencia avanzada. Bueno, pues ya tenemos otro libro. Muy bien. Efectivamente, vamos a tener que romper la pared. Ahí estamos. Un maletín. Que no tiene nada dentro, por supuesto. ¡Oh, yeah! Ven aquí, tú, triglodita. Trigo, porque tú eres un... Come trigo, chaval. Vale, gracias por el pan. Vamos a abrir las mochilas primero, ¿vale? Cremalleras, ¿para qué? Abatazos de béisbol. ¡Bumba! Vamos a ver qué tienes tú aquí. Tarjeta de nivel. Genial. Genial. Vale, ¿cómo va la cosa? Hemos desbloqueado todo por aquí. Sí, sí, sí. No nos queda ninguna sala. Vale, tenemos que abrir estas habitaciones. Vale, 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 vale. A ver cómo lo hago. Ah, vale, pues ha sido fácil. Con la tarjeta. ¿Pero qué? Que te pongas debajo. Ahí estamos. Vámonos. Corre, 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 corre. Para adentro. Genial. Bien, gracias. ¡Oh! Te dio en toda la cara, ¿verdad? ¿A que no mola? ¿A que no mola? ¿A que no mola? ¡Qué faena! El otro lo voy a dejar ahí. Para tener claro cuál me falta. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Eso me ha traspasado. Soy un pro. Porras. Cierto, debería dejar estas cosas. Es verdad que teníamos una tarjeta extra. Un gnomo. Un gnomo. Mejoras, herramientas, trozos de cura. ¡Ao! ¡Gnomos! Tenemos uno de los doce. No es mucho, pero oye. Algo es algo. Vale, vamos a romper la campana. Perfecto. Dos de cinco. Corriendo. Vamos a abrir el maletín. ¡Oy! ¡Oy! Otra. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta. Me gusta lo que veo. No veo campanas por aquí, así que vamos a seguir. A la siguiente sala. Pero antes, a romper aquí. Vandalismo fortuito. Muy bien. ¡Epa! Que aquí hay otra. ¡Bumba! Ahí estamos. Bien, más. Piedras. Venga, va. Si son piedras, las cogemos. Si son corazones, no. Porque quiero reservarme algo, por si acaso. Bien. Me caches en la más salada, gente. No, 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 no. ¡Bien! Ahí es donde quiero dejarlo. Ok. Eso es lo que yo quería. Perfecto. No, no, no. Son cinco corazones. Quiero dejarlos. Pero, ¿cómo me salen tantos ahora? ¡Campana! Ordenador. ¡Eh! ¡Sus trampa! Vale, 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 vale. ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Hola! Vale, nos ha bajado. ¡Madre mía! Nos ha bajado la vida de un... De un... De un ostión. Vale, menos mal. Menos mal, gente. Nos ha quitado dos de un golpe. Y este también. Vamos a curarnos. Con uno de estos seguro que hay un corazón. ¡Madre mía! Bueno, quien dice uno, dice cinco. Ahora no, ahora no, chaval. ¡Reviéntate ahí! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Money! Llevamos doble tarjeta. Y aquí estoy viendo una pared rota, sí. Efectivamente, hay una pared rota. ¿Sal? ¿Sal? No sé para qué la quiero. Un saco de sal. Suficiente para preservar una carcasa o un esqueleto o algo así. Vale. ¡Qué siniestra la tía! Yo cuando pienso en sal, pienso en cocinar. No en preservar calaveres. Pero, oye. Cada uno con su afición. ¡Oh! Ya no hay nada, ¿verdad? Nada. ¡Qué va, qué va! Nos lo comimos todos. ¡Pipiripiri! ¡Perfecto! Eso es. Eh, what Vacírale a otro chaval ¿Qué me estás contando? Pero vosotros habéis visto ese desvío To chungo que nos ha dado, ¿verdad? Hmm Aquí hay cosas muy raras Aquí pasan cosas Cosas nazis Toma, piñazo ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Porras! Se nos ha deslizado dos veces De una forma muy extraña Sí, bueno, ahora mismo Como ya está todo encendido Pues como que me da un poco de igual Chaval, con una piedra coge más Que tú con una bala Y soy un crío Está oscuro y hace frío Pues ya sabes, tío Bombilla y abrigo Sí, bueno Otra cinta vídeo Chupi Ya llevamos dos A lo mejor alguien puede hacer una recopilación con música Que te cambie la vida Genial Pues por lo pronto que sea una combinación que me dé dinero ¡Mucho money! Que somos pobres ¡Epa! Aquí queda una taquilla Esto parece un estómago Prefiero no saber lo que es esa masa Rosada del suelo ¡Qué asco! Tú te vas a morir Tú te vas a morir Porque lo digo yo Y tú también ¡Hala! ¡Pumba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que te he dado yo primero! Vale Recuperamos ¡Eh! Pero Le estamos dando para que se vaya abajo Y se nos estaba yendo para arriba La tía Lo habéis visto Lo habéis visto Sois testigos ¡Ah! Que se puede romper ¡Oh! A buenas horas Nos hemos dejado más de un estante Creo Bueno Necesito otro corazón También me vale el dinero Oye, no le voy a decir que no Pobrecito Encima que se deja caer ¡Eh! ¡Mole! Vale, vale Eso era lo de los ordenadores ¡Gracias! Bueno Tantos, tantos, solo por uno Luego dirán que he sido yo Que soy el vándalo aquí ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Eso me ha dolido! ¡Márate! ¡Madre mía lo que le ha costado! Vale Tenemos piedras Creo que ya está toda la sala limpia de gente Sí, está limpia de gente Vamos a por corazones Ni uno No me pasa nada No pasa absolutamente nada No encuentro Hawkins por ninguna parte Debería estar en clase Vale, bien A ver A ver, a ver A ver Puzzle, puzzle, puzzle Vale Por estas calles Esto Miércoles No es a donde quería darle Pero gracias Es más difícil de manejar De lo que parece Bien ¡No! Gracias Y ahora este Pues será lo mismo ¿No? Primero por detrás Vale Ahora uno para abajo Y de frente ¡No! ¡Me cago! ¡Que no! ¡Para abajo! Y ahora de frente Gracias Espera No Tenía que ser O sí No, tenía que ser el de arriba ¿Caches en la masa alada? Sí Tiene que ser el de arriba No al de abajo ¡Que no! ¡Madre mía! Es más difícil manejar al personaje De lo que parece Pero ¿Quieres? Ahí Bueno Menos mal Es un poco efecto retard Pero Al final Se consigue Hay que ser un poquito paciente Con los controles Nada más ¡Hoy va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Oye! 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 ¿Pero qué ¿Qué me estás comentando? Bueno En esto ya no va a haber nada Retiro lo dicho Puede que haya algo Así que No, 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 no Cuatro piedras Cinco piedras Seis piedras Siete piedras Tenemos que darle siete veces No, chaval Tengo muchas piedras Y tu casco de Keplar Es antibalas Pero no Antipiedras Chaval ¡Hala! Con la tía primero Vamos a reventar esto De un cuantazo Vale Cierto, cierto, cierto Este es el único Que tiene ¡Uf! ¡Qué asco! Por un segundo Creí que tendría que Evitarlo O algo Pero ya veo Yo que no ¡Yupi! Venga, va Madre mía Qué asco de ¿Cómo está el colegio? Esto por no limpiar Todos los días ¡Ya sé! Eh, what? Cierto Que no se desliza Del todo Es verdad Es verdad A ver Solo Ah, no puedo romper más Bueno Las que están así Un poco enredadas No nos dejan romperlas Perfecto Estamos a full Vamos a comprobar Un momentito Que no No quiero que se me Pase nada Ninguna sala Que me conozco Madre mía Esos deslizamientos Esto guapo ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Chaval Pero qué Pedazo de bestia ¡Bomba! ¡Bomba! Ni me la tengo que jugar ¿Para qué? Vale Creo que aún Nos quedaba Alguna campana ¿Quién está hablando En ruso? Joder Vale La culpa siempre De los rusos ¿Verdad? Siempre Toda Ahí estamos Uno Dos Tres Por Dios Ahí está Bien Gracias Uno Dos Debería llegar Bien Perfecto Vamos a romper aquí estantes Este Ni Mike Tyson Mete esos puñetazos Madre mía Bumba 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 ¡Oh, cómo se mueve! Estaba con los críos Por Por dar un poco de variedad Pero realmente aquí el que compensa El bestia de verdad es este Mike Cretino Joder Vaya forma de Pensé que era él Yo pensé que era eso Vale ¿Qué característica tienes tú? Linterna Tour de enemigos Bici Salta trampas Y es rápido Daño doble Con la salud al máximo Oh, yeah Really? No, 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 no Que la hemos cagado Que la hemos cagado Ah, es verdad Vale Saluda al máximo Ahora hacemos daño doble Ostras ¿Y tú cómo has llegado hasta aquí? Chaval A ver Es que Aquí por ejemplo Nos queda por investigar Una sala Creo recordar Sí Y yo no quería ir tan a saco Madre mía Es que me encanta No importa cómo pelea este Cierto, cierto No me acordaba Porras Porras Ahora sí ¿O no? ¿O no? Vale Vale En una de estas Gente Lo haremos bien ¿Vale? Menos mal Si no era tan difícil Pumba Pumba Toma Se mueve Tarjeta de nivel Vamos Que sí o sí Hubiéramos tenido que volver aquí A recoger la tarjeta Así que hemos hecho bien viniendo Antes de Seguir adelante Seguir adelante No Me gustan las pintas de este tío Nos ayuda a movernos un poquito más rápido Perdón Y ahora sí que sí Vamos a saco Al otro lado Al lado humano No me gusta del todo el color que lleva el otro La otra sala Sí, ahora mismo Pero esto es lo primero Siempre hay que investigarlo Todo Corras ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no puedo cambiar? Vale Tengo que llevar sí o sí al adulto ahora mismo O vale ¡Pero dale! ¡No te me quedes quieto! Que no era tan difícil A ver Es que realmente Igual da un poco igual, ¿no? A donde vayamos ¡Money! Corras Tarda mucho En lanzarla Vale Debo tener en cuenta El retardo Vamos ¡Ey! ¡Una mierda! Otra tarjeta Estamos consiguiendo muchas seguidas Bien Bien Bien, 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 bien Bien Vamos ¡Ay! Ahora sí Eh, eh ¡Eh! 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 Eh Muy bien, muy bien, muy bien Ya están todas las campanas, venga Agua Me estáis vacilando, o sea que No servís ninguno para nada Vale, esto me da mal rollito, gente Igual me he pasado un poco, esperad Pringao Vale, ya estamos fuera todos Ahí va Ok Se ve fácil Vale No, eso no vale Esperad un segundo Pero tú no podías saltar Vale, tengo que apartarme casi en el último segundo Porras Pero no Esto What Qué desgraciados Venga, chaval Sí, hemos conseguido escapar del instituto Vamos a darle otra vez Ahora creo que ya lo tengo más claro Vamos a ver Vamos a ver Y va Cómetelo todo, chaval Eso es Eso es Eso es No Y Eh, 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 eh Sin tacos Que soy un niño Fácil de influenciar Menuda cinta Disrespect, chaval Ahí va Eso es nuevo Ahí va No, 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 tío ¿Por qué no te has vuelto a dar el salto? Ah Vale, esto Esto nos va a costar un poquito, gente Pero Lo conseguimos Lo conseguimos Seguro Venga, sí Hemos conseguido escapar Gracias por repetirme esto Buu Ah Es la primera vez que sudo En el juego Doscientos once Moneditas Dólares No Me dio el aviso demasiado pronto Buu Eh What No Pero Me Me estás vacilando ¿Cómo se esquiva eso? Ahí te puedes morir Furgoneta Sospechosa Oh Por supuesto Hemos encontrado Debajo de una piedra Un cofre Y tiene unas pintas Deliciosas Me abandonaron Por completo Sí, sí Reconocimiento Estoy Jodido En las cloacas Hay mierda Hay puta agua En todos lados Yo os voy a ir Leyendo lo que pone Realmente Vale Esto está Con la Con los puntitos Baneados Sí, claro Y para que quiero Atacar yo Ah, sí Para esto Oh, una Una bici Sí, iba a decir Una bici Una furgoneta ¿Estás de broma? ¿Really? A este personaje nuevo Lo podemos conseguir Con misión secundaria Bueno, esto a lo mejor Lo hago fuera de cámara Bueno Oh Una cinta de vídeo Aquí en medio De la nada Y brillan azul Parece guay Una cinta VHS Genial Vale Vamos a ver Lo que nos tocaría Primero vamos Para afuera Tendríamos que ir Ostras Vale Para conseguir En serio Tienes el joystick Ahí a tomar por saco Y lo de Mike Sería Supongo que En esta torre Tendríamos que dar Rodeo por aquí Hacia la izquierda Hombre A la derecha No podemos Al campamento De caravanas Todo a la izquierda Pero eso será En el próximo capítulo Por lo pronto Vamos a ir dejándolo por aquí Que se ha alargado bastante Ya os pido disculpas Por la tardanza Pero bueno Ya sabéis Más o menos Uno o dos A la semana Vamos a ir subiéndolos Poquito a poquito Vamos a completar La serie entera Nos lleve lo que nos lleve Así que no os apuréis Que si una semana No hay vídeo Por lo que sea Subid la semana siguiente Eso seguro Muchísimas gracias Por vuestra compañía Espero que os haya gustado Que os esté gustando Esta serie Este minijuego Y esta mini historia Nos vemos en el próximo vídeo Adiós